¡Aleluya! 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 ¡Christos resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo resucitó! ¡Aleluya! ¡Cristo resucitó! Yo soy el camino, verdad y vida, nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya, 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 aleluya. Cristo resucitó, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, el que coma de él siempre vivirá. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo resucitó, aleluya, 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 aleluya. Cristo resucitó, aleluya, 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 aleluya. Cristo resucitó, aleluya, aleluya, aleluya.